¿Sabías que el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, mi PG, es una herramienta clave en nuestra gestión institucional? Articula el desarrollo institucional, calidad y control interno. Una buena implementación de mi PG nos permite hacer los procesos más sencillos y eficientes, generar mayor nivel de confianza y resolver las necesidades de la ciudadanía con integridad y calidad. ¡Gracias!